Hola, soy Juanita Rivas, médica pediatra de Dejando Huella y queremos el día de hoy darles unas recomendaciones para el manejo de Halloween en el mes de octubre. Primero, la alimentación es fundamental en los niños, siempre hemos sido enfáticos en decirlo y ahorita, más aún, si vamos a salir a comer dulces. La idea es alimentarnos bien ese día, que sea una alimentación balanceada, recuerden el consumo de frutas, de verduras, intentar dentro de lo posible que hayan porciones pequeñas durante el día para que puedan estar libremente durante la jornada de ingesta de dulces y procurar dentro de lo posible también tazar la porción de los dulces durante ese día. Recomendaciones como tal, evitar estos dulces que son pequeños, que son fácilmente peligrosos para la vida aérea de los niños, sobre todo aquellos menores de 3 años, donde ellos fácilmente se los pueden tragar y podemos tener accidentes en casa que no queremos que ocurran. También intentar dentro de lo posible que sean dulces blandos para proteger los dientes de nuestros niños. También es importante tratar de que sean dulces en pequeñas porciones, que no se las coman todos al tiempo, podemos recolectar gran cantidad de dulces y en este instante sí les recomiendo también que es muy importante hacer una descontaminación y desinfección de los empaques externos de los dulces. Entonces, siempre lavarnos antes las manos, higienizar los empaques que estamos recogiendo. Si tenemos en mente entregar dulces a la comunidad, también intentar que los dulces sean bien empacados, ojalá que estén sellados, evitar aquellos dulces que están simplemente pegados o adosados del papel. Entonces, para proteger a los nuestros y proteger a los demás.